Buenos días a todas y todos. Hoy estamos aquí en una convocatoria que ha hecho la CGT en vista de que nos han mandado una demanda de desahucio de la sede que tenemos en Madrid, en la que hay Alenza. Esa demanda nos la manda una empresa que se supone que son los que han comprado el edificio. El edificio era un edificio de patrimonio sindical acumulado que hace 30 años el Ministerio cedió a la CGT y todavía tenemos vigente la cesión. No sabemos durante estos años lo que ha pasado, pero nos han debido estar especulando desde el Ministerio. Han vendido el local y ahora no sabemos realmente qué empresa es la propietaria porque han pasado de unos a otros por lo visto. En cualquier caso, el Ministerio tenía la obligación, antes de venderle, de habernos buscado otro local para los trabajadores y trabajadoras afiliados a la CGT. Estamos esperando a ver si nos quieren recibir en algún momento y estamos esperando a que nos den alguna solución a este conflicto que tenemos. Desde luego que nosotros no vamos a operar hasta que nos haga justicia con este tema. El patrimonio sindical acumulado es de todas y de todos los trabajadores y lo que no se puede permitir es que se puedan especular y nos quieran dejar la calle desahuciándonos. Nosotros llevamos 30 años allí, como os he dicho, y hemos crecido 5 veces más desde que estamos allí. Hubo una cesión en su día y ahora somos 5 veces más grandes de lo que éramos. Por lo tanto, además de que necesitamos un local, nos haría falta un local de acuerdo a nuestra dimensión actual. Ahora mismo venimos utilizando en Alenza 1.700 metros. Y la última oferta que ha hecho el Ministerio es mandarnos a un local de 1.080 metros de alquiler cuando lo que exigimos es que sea propiedad del Ministerio, como ha sido siempre el patrimonio sindical acumulado. Y cuando además sabemos que ellos no pueden tener abiertos los alquileres por toda la vida, sino que ellos lo pueden utilizar, según está regulada la Administración, para momentos imprescindibles y temporales mínimos. Así que queremos dejar claro que de allí nos saldremos hasta que esto se resuelva y es con otro local, de acuerdo a nuestras necesidades y que sea propiedad del Ministerio. Si quieres hablar con uno más. Bájame eso. Hola, buenos días. Bueno, resulta totalmente sorprendente, pero además indignante, que en gobiernos anteriores con los que no tenemos ninguna afinidad, pues nos hayan respondido con mucha más fluidez en otras ciudades como Barcelona, dándonos los metros que realmente necesitábamos para desarrollar una actividad que es un derecho fundamental de la clase trabajadora, que es la actividad sindical. Y que en un gobierno, que ya sé que no tiene la culpa de cuando especularon, pero sí tiene la solución hoy, y sin embargo se está negando en muchos casos incluso a recibirnos. Pero además nos hace ofertas con el pretexto de una comisión que es de carácter consultiva, de que lo tienen que decidir en siete o ocho meses y dar el permiso, que son los demás sindicatos, cuando es una comisión consultiva y quien tiene la última palabra es el Ministerio. Y este Ministerio está ahora en manos de Unidas Podemos. No entendemos por qué está habiendo tantas dificultades y por qué pretenden que nos vayamos, además a un lugar mucho más pequeño de lo que actualmente estamos utilizando. Nosotros hemos valorado las necesidades que tiene la CGT hoy, 30 años después, donde ha quintuplicado el número de delegados y por supuesto las dimensiones de la organización, hemos valorado que deben ser 2.500 metros, porque es lo que respondería a nuestras necesidades. Ya nos habían enseñado dos espacios, ya les habíamos dicho que sí que nos gustaban, pero eran de alquiler y además pretende el nuevo equipo, porque también han cambiado de equipo hace poco, el nuevo equipo que hay con la Oficialía Mayor y la Subsecretaria, están pretendiendo que nos vayamos a 1.080 metros, donde no nos caben, vamos, ni los archivos. Muy bien. Buenos días, compañeras y compañeros. Soy José Antonio García de Merlo, secretario general de la Confederación Territorial de CGT de Madrid-Castilla-La Mancha y somos los sindicatos de aquí de Madrid los que actualmente venimos ocupando el local de donde nos quieren desahuciar, porque según la empresa de titularidad indirectamente del Banco Sabadell, dice que no tenemos título para ello. Como bien ha dicho el secretario general de CGT, nosotros tenemos título suficiente para ocupar esos locales y llevamos ya demasiado tiempo esperando que podamos dar una solución a lo que venimos haciendo hasta ahora. Los locales no reúnen las necesidades que tenemos para poder hacer debidamente la acción sindical, como bien han dicho mis compañeros, de la CGT en Madrid, que ha crecido mucho en los últimos años y entendemos que vamos a plantar toda la cara y vamos a poner la fuerza que haga falta para ponernos a ese desahucio y a cuantas medidas quieran tener contra nosotros para expulsarnos de unos locales que son de los trabajadores, que es del patrimonio sindical de los trabajadores. Muchas gracias.